Todo lo encuentro en ti, todo lo noto en ti. Eres un disfrute continuo, eres referencia en mí. Más que no quiero pensar, más que pienso. Más que quisiera olvidar, más que te recuerdo. Te has convertido en algo que siempre está. No me arrepiento, eso me da felicidad. Más que trato de cambiar de ruta, más que es tu camino el que me disfruta. Más que creo que lo he conseguido, más que apareces por donde me he ido. Todo lo encuentro en ti. Todo lo noto en ti. Eres un disfrute continuo. Eres referencia en mí. Todas las cosas que aprendí contigo. Todas las cosas que perdí sin ti. Cuando llegaste salvaste mi vida, era una vida que estaba perdida. Ahora comprendo por qué tanto te busco. Ahora ya noto sin ti hay disgusto. Quiero pasar el resto contigo. Quiero pasar el resto contigo. Seré muy feliz seguro si lo consigo. Todo lo encuentro en ti. Todo lo encuentro en ti. Eres un disfrute continuo. Eres referencia en ti. Eres referencia en mí. Eres referencia en mí. Amén. Amén. Amén.